Con la participación de más de 100 grupos independientes, San Luis Potosí se sumará a la conmemoración y celebración del Día Internacional de la Danza, con actividades dancísticas de todos los géneros en las escalinatas del Teatro de la Paz, los días sábado 27 y 28 de abril, en un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche, con entrada libre, informó la Secretaría de Cultura. Estas actividades se realizarán en el marco del Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril, donde las familias potosinas podrán disfrutar de la participación de más de 100 grupos independientes que mostrarán la riqueza de esta expresión cultural. El objetivo del Día de la Danza es homenajear a esta como una disciplina del arte universal y diversa, reuniendo a todas aquellas personas que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales ni políticas, resaltaron los grupos de danza Círculo Escénico Odeón y Núcleo Danza. Tras hacer un llamado a todas y todos para participar bajo el lema, te invitamos a festejar el Día de la Danza, celebremos el baile.